¡Hola! ¿Cuál va a gustar mi mamá? Si quieres padecer, padecer. Padecer. ¿Pero qué entro aquí? ¿Pero qué entro aquí? ¿Pero qué entro aquí? ¿Pero qué entro aquí? Pero voy a medir primero. Amigos, aquí andamos buscando los vestidos de gala. Hola, buenos días. Estamos de mañana ahorita. De mañana, buscando algo más a los batallar. Aquí anda la Sandra. Hola. Buscando todavía. Ay, sí, pero aquí solo para modelos. En mis tiempos decimos. No, no, ahorita ya no quiero poner los vestidos. Mira, ese sí es de cola grande. Mira, es que así tienen que ser de cola grande. Este no le quedará a mi mamá. Bien, yo digo que... Bien, porque está delgadito, miren, tiene la cintura. Bájalo. No alcanzo. ¿Me puede bajar este, porfa? Sí, porque mi mamá también tiene que usar grande. Solo para la Tatiana no va a haber. ¿No quieres vestido? No. No. Mira, hay de niña que dicen para que... Ella dice que se quería de aquí y por ahora estaba allá. Va a salir, hombre, pero... Yo digo que sí le queda a mi mamá ese. No mira nada. Bien, ese sí es el que a mi mamá. Cuando sale. Espérate, voy a ir a ver a él. A ver cómo le queda para donde están bajando. A ver cómo se los están poniendo. Como hay unos que están bien enredados. Fíjate que sí, ese le va a quedar a mi mamá y más los zapatos altos. Ajá. Bien. Se lo voy a llevar. Sí. Llévaselo. A sus amigos esos los que andamos. Me quedo. Me quedo, pero... Tatiana, entonces, ¿vas a querer un vestido? Sí. 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 Sí, está bien. Pues ahí vamos a buscarte uno a vos también. Miren a mi mamá. Ay, voy a limpiar la cámara. Ahí se está viendo ella en el espejo, eh. No. jajaja. Mamá. Estoy mirando a mi alucin y para ver cómo me queda, si me queda bueno o no me queda... Se mira bonito, se mira bonito, pero no. Se queda bonito. Jajaja. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Pero... Ahí vamos a ver qué es lo que va a escoger mi mamá. Ahorita solo andamos aquí porque... Sí, voy a aceptar este o otro, no sé. Ajá. exacto pero eso está bonito mira mamá con cola y todo y te quedan bien porque como son delgaditas a ver qué a ver cómo me quedan ahí vamos a ver a la cancha ¿cuál? hay variedad ya no se ahí escojan ustedes porque acaba las tres de azul van a ir todas con maquillaje azul ¿ya anda jodiendo ese patojo? ¿qué? el único que te queda ¿a quién? ¿Sandra? jajaja ¿por qué no tienes nada? jajaja ¿por qué no tienes nada? jajaja jajaja y mamá ese de rojo que estaba ahí al otro también estaba ya bonito ese de rojo jajaja yo miro que estaba bonito uno que tenga bastante brillo mamá de todos modos ahí va a haber primero y segundo lugar ahí va a haber primero y segundo lugar porque las personas que van a estar viendo lo van a lo van a ver quién lleva el jajaja 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 porque de todos modos yo les dije que también en la transmisión ahí va a haber jurado también la gente va a decir quién lleva el vestido más bonito jajaja la gente va a dar el que va a ayudar bien bien mamá ese te queda mira y tiene bastante brillo Vamos a ver pues, porque esta no va a ser ni la primera ni la última. Ya después vamos a ser mandados a hacer. Sirven. Bueno amigos, entonces ya pues estamos finalizando aquí. Ah mam. A ver a qué hora venimos a maquillar. Sí. Ahí está, buenos amigos. Entonces ya quedaron ya listos, prestos. Ahorita se miraban todas feas porque no tenían ni maquillaje ni nada. Ya para la noche. Ya para la noche que pasó, porque este video lo voy a subir después, no ahorita. Así que se van a ver por el vestido. Sí, si lo subo primero sí van a ver los vestidos. Pero en cambio para mañana. De veras para él no tenía usted. Pior a Lurby. Pior a Lurby. Lurby no se lejó. Bueno. Bueno entonces. Voy a tomar el vestido de casamiento. Este se lo vamos a poner. No de veras, miren ustedes. Aquí vamos a venir a hacer el vestido de casamiento de la cancha y ven. Qué precioso. Miren, ve. Va a cancha, ya tenemos dónde venir a hacer. A venir a hacer su vestido. Porque esos sí son hechos de una vez. En cambio ahorita los que estamos haciendo son alquilados. No van a creer que los compramos. Porque ahorita son rentados. Lo que pasa es que queremos hacer algo diferente. Algo diferente. Y por eso les dije a mi mamá que. Qué gran llamada, eh. Carísimos, por qué. Son carísimos los vestidos. Le iban a mostrar los sí. Sí. Exacto. Y por eso es que. Entonces, cancha, póngase ahí con el vestido. Y jálenlo un poquito ahí mostrándolo. Mami, espérate. Sí. Pero miren para acá la cámara. Ahí vamos. Miren para acá. Uno, dos, tres. Vamos a hacer rating. Bueno, amigos. Entonces, vamos a continuar ahí abajo. Ya nos vamos. Anda aburrido. ¿Por qué andas aburrido? Es que como lo vacunaron por eso. Todavía anda aburrido. Suelen las piernitas. Y ya le han puesto lleno. Pero siempre. Y le ha dado fiebre. Entonces, si vas a salir. ¿Ah? No cacharon vestidos para allá. No cacharon vestidos para allá. Pero ya vamos a ir a encontrarle uno para allá también. Aquí no habían para ahí como. Solo para grandes. Así es, amigos. Pues aquí es donde venimos nosotros a rentar. Porque son renta de los vestidos. Y pues ahí para darles a demostrar un poquito. Salir de la rutina. Y pues vestir bien a mi hermana, a la cancha y a mi mamá. Sí. Ah, y a la Tatiana también. Ahí está pendiente. Porque es la otra. No, ahorita ya no va a estar al pendiente. Porque ya. Porque este video lo voy a subir después. Porque si lo subo ahorita. Se va a llevar la sorpresa de los vestidos que fueron. Sí. Esperamos que les haya gustado. Pues a como nos. Nos quedaron los vestidos. Ay, tan chillón. Sí. Están a tomar niña. Bueno, entonces. Nos vamos, amigos. Y nos miramos en otro próximo video. Oí esa canción. Es de fondo ahí. Cada la que está sonando. No, ahorita que no me quiten el video por eso. Bueno, amigos. Adiós. Claro que nos acordamos. Sí. Adiós, mami. Bye. 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 Bye.